Bien, bien, bien. Me gustó y he visto que muchos se quejan de la muerte del traje Spring Lock en Final Fantasy la película. Así que en este video analizaremos las tres fallas Spring Lock de Final Fantasy. Así que prepárate porque esto es las fallas Spring Lock de Final Fantasy. ¿Cuál es mejor? Iniciamos con la primera Falla Spring Lock de todas, la de 8 bits. Sí, es muy reconocida y famoso. Pero analicémosla, por favor. Lo que veríamos en esta muerte sería cómo William se es acosado por las armas de los niños y posteriormente se mete al traje. Bien, ahora seguimos con la de los ojos de plata. La verdad no soy muy bueno escribiendo cosas, así que aquí les dejo el texto del libro. Dave abrió los ojos como platos y gritó. Charlie sacó las manos de un tirón justo a tiempo para evitar los resueltes que se accionaron y se le clavaron el orgullo al hombre. Llegó un paso atrás y observó que Dave se desplomaba en el suelo. Comenzó a gritar mientras el traje se desbloqueaba pieza a pieza. Las entrañas del animal técnico lo perforaron, le perforaron a carne y le desagarraron los órganos y le atravesaron el cuerpo como si ni siquiera existiera. Básicamente lo que cuenta es que Charlie, la protagonista del libro, accionó los sortes del traje Sprintlock de William, haciendo que este... pues... La verdad, esta muerte representa un poco mejor lo que es morir en un traje Sprintlock. La verdad, cuando vi esta muerte, sentí un poco de lástima por William Afton. Pero luego se me pasó la lástima cuando descubrí que él siempre regresa. La verdad, le tengo que admitir, esta muerte es mejor. Ahora vamos con lo más reciente, en Final Fantasy la película. Básicamente, William controla los animatrónicos con los dibujos, Abby toma cartas en el asunto y dibuja la verdad. Los animatrónicos dicen a Noppu si es cierto y se lanzan contra William. Chica ataca a William con su cupcake haciendo que lo muerda para posteriormente activarse los Sprintlocks. William cae al piso derrotado mientras agoniza en el traje Sprintlock de Spring Bonnie. William agarra la máscara y antes de ponérsela dice, yo siempre regreso. Y se la pone. Para posteriormente caer al piso derrotado ahora sí. En mi opinión, esta muerte no es tan mala como dicen. Sí, la verdad, se limita a quien, desde que William grite y agonice, se limite a un simple dolor de pancita. Y en conclusión, esta muerte es buena. Bien, para mí, en conclusión, la mejor muerte sería la de los ojos de plata. Bien, esto es todo. Dale like y suscríbete. Bye, nos vemos en el próximo video. No, 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 no